Me gusta ir contra el viento, buscarle a todo el lado bueno Dar siempre mi mejor esfuerzo, y aunque a veces me tropiezo De que a la caída aprendo, me gusta comenzar de nuevo Hacer bien lo más que puedo, de lo vivido no me quejo Hasta lo malo lo agradezco y tengo miles de defectos Pero no soy una mala persona, no entiendo por qué la vida me castigo contigo Paldito sea el momento, el día y la hora, esa en la que el destino me cruzó en tu camino No me da remordimiento, decirte que de ti se me arrepiento Antes me habían lastimado, pero tú eres diferente, duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento, decirte que de ti se me arrepiento Pues de la historia de mi vida, solo quitaría tus olas Para arrancarlas, para quemarlas y arrojarlas por el viento No hablo con el sentimiento Si te lo digo es porque siento Que deberías de saberlo Le haces daño a los demás por tu placer, por tu deseo No soy una mala persona, no entiendo por qué la vida me castigo contigo Paldito sea el momento, el día y la hora, esa en la que el destino me cruzó en tu camino Y no me da remordimiento, decirte que de ti se me arrepiento Antes me habían lastimado, pero tú eres diferente, duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento, decirte que de ti se me arrepiento Pues de la historia de mi vida, solo quitaría tus olas De ti se me arrepiento De ti se me arrepiento Yo te juro que de ti se me arrepiento Pues de la historia de mi vida, solo quitaría tus olas Para arrancarlas Para quemarlas y arrojarlas por el viento Nunca te voy a perdonar, Cassia Todo el amor que yo te tenía, ya no existe Es una lástima que un amor como el nuestro se muera Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor está muerto